No sé por qué te empeñas en seguir con él Si ya no sientes nada se acabó el querer No sufras más si ya tú no lo quieres ver Ya tu pasado quedó en el ayer No sé cómo explicarte me enloquece hasta tu nombre Y yo me desespero Déjame conquistarte muero por ser tu hombre Y yo tu corazón es mío Llegué a tu vida llena de vacío No te das cuenta de la forma en que te miro Déjame entrar en tus secretos de los míos Yo te lo pido Yo te lo pido ni mis veces El latino te valora por eso no te merece Lo que no nace no crece Tú bajaste mía por eso mandarlo a que reces Quiero tenerte en mi cama Pa' matarnos las ganas Será mi primera dama Tu corazón es mío Llegué a tu vida llena de vacío No te das cuenta de la forma en que te miro Déjame entrar en tus secretos de los míos Yo te lo pido Vamos a hacerlo donde quiera En la piscina también la escalera Nena, la noche entera De mi lista tú eres la primera Vamos a hacerlo donde quiera En la piscina también la escalera Nena, la noche entera De mi lista tú eres la primera No sé por qué te empeñas en seguir con él Si ya no sientes nada se acabó el querer No sufras más si ya tú no lo quieres ver Tu corazón es mío Llegué a tu vida llena de vacío No te das cuenta de la forma en que te miro No te das cuenta de la forma en que te miro No te das cuenta de la forma en que te miro Déjame entrar en tus secretos de los míos Yo te lo pido Yo te lo pido Me escogió Manny la figura con Junior Junior con Manny la figura Pa' que no te das la lagga Pa' que no te das la lagga El corazón es mío Llegué a tu vida llena de vacío No te das cuenta de la forma en que te miro Déjame entrar en tus secretos de los míos Yo te lo pido Yo te lo pido Yo te lo pido Yeah Mira Tengo yo los nuevos Tú sabes Hey Yeah Alexis Aguirre fenomenal KDA Records Tienes que tenerte Tú tienes que parar Jerry Directamente en la base Manny la figura con Junior Conde Tú sabes cómo se hace Ja 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 Tienes que tenerte Tienes que tenerte Tú sabes Si monges Estos 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 Estos